El Plano Messenger La Inmaridad Un chico Tampa, te clavaste esto ¿Cómo? ¿Qué comiste? ¿Qué comiste? ¿Qué es? ¡Ay, es un chiste! ¿Sabe quién es? Bueno, entonces, ¿de qué es hoy? ¡No! ¡Es un hombre! ¡Bero, Wines, Kai! ¡No! Bueno, aguantalo. ¡Gol! ¡Duro! ¡Gol! 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 Salvo que haya pisado al saltar Si no, ahora gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Inhalen! ¡Bien! 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 Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien.